Música Soy pura mexicana En Nueva York ¡Viva México! Familia mexicana, bienvenida a otro video en mi canal México en Nueva York Este video es sobre el estado norteño de Nuevo León Es un estado que al igual que Chihuahua, Sonora, Coahuila, Baja California y Tamaulipas colinda con los Estados Unidos de América Si tú no eres de México y quieres visitar México o solo quieres conocer más sobre México Este es el canal indicado En estos videos vas a aprender más sobre México Vas a conocer muchos lugares de México Y si piensas viajar a México Estos videos te van a ayudar a programar tu viaje a México Este video fue hecho por el gobierno mexicano Vamos a ver este video sobre el estado de Nuevo León ¡Suscríbete! 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 Este fue el video sobre el estado de Nuevo León Si ya visitaste Nuevo León Deja en los comentarios ¿Qué lugares visitaste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Si regresarías al estado de Nuevo León? Si eres del estado de Nuevo León Deja en los comentarios Los lugares que tú recomiendas La comida que tú recomiendas Más adelante voy a compartir videos Sobre diferentes cosas Diferentes pueblos Diferentes ciudades De este hermoso estado de México Cada semana estoy compartiendo videos De diferentes estados mexicanos Así es que regresa la próxima semana Por ahora pues puedes ver videos De otros estados Que ya tengo en el canal Muchas gracias por haber visto el video Hasta el final Gracias a las personas Que ya se suscribieron al canal Por favor denle like a este video Compartan el video en las redes sociales Para que más gente Conozca el estado de Nuevo León Y conozca México Nos vemos en el siguiente video Que estén bien Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video